...social, se trata nada menos que de Norberto Solano, que como sabemos es asistente del profe Gareca y también de Pablo Segarra. Nuestro compañero Marlo Rojas tiene toda la información desde La Molina. Adelante Marlo. Buenas noches, en Estudios, así es, precisamente el asistente de Ricardo Gareca, estamos hablando de Norberto Solano, fue intervenido junto a Pablo Segarra por presuntamente estar en una reunión privada, desacatando la medida de aislamiento social obligatorio que fue anunciada por el mismo Presidente de la República, Martín Vizcarra. Ellos fueron intervenidos por los agentes de la Policía Nacional, tras una denuncia de los vecinos que al parecer se habían quejado por los fuertes ruidos, incluso se vio cómo es que los agentes de la Policía tuvieron que ingresar prácticamente a la fuerza y finalmente estos ambos ex-seleccionados fueron trasladados hasta la comisaría de La Molina. Precisamente nosotros tenemos las declaraciones de Pablo Segarra. Escuchemos. ¿No es cierto que estabas en una fiesta? ¿Por qué desacatar esta medida de aislamiento obligatorio? ¿Por qué siempre le noto que esté en una fiesta? Me parece bien que realicen estas situaciones. Pero hemos escuchado a Boya. En el día hemos escuchado a Boya. ¿Es el ejemplo que le quisiera dar a todos? ¿Pero tú crees que es correcto darles ese ejemplo? No, es lo mejor que le pueda ver. ¡Ay, ay, ay! Cuidado. ¿Entonces estamos todos en una fiesta? Cuidado, cuidado. No, no, no. Pero, digamos, estabas tomando. ¿Por qué incumplir este aislamiento, este ejemplo a todos los jóvenes? Me parece fenomenal. ¿Te parece fenomenal tu actuar? ¿Por qué queda, Pablo? Bueno, de esta manera está siendo, digamos, derivado con su familia. ¿Por qué ese actuar? Digamos, no te muestras arrepentido, tal vez. ¿Has tomado? ¿Por qué? Increíble, ¿ah? Que se hayan detenido estos dos exfutbolistas en la Molina en una aparente fiesta. Marlo, tengo algunas preguntas, por favor. ¿Esta detención fue en horas del toque de queda? Sí, hasta el momento es la información que nosotros queremos corroborar. Lo cierto es que sí habría sido ya durante el toque de queda donde los agentes de la Policía Nacional y los militares se encuentran resguardando. Lo cierto es que tanto Norberto Solano como Pablo Segarra ya fueron liberados. Hay que recordar que hoy el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que había más de 21 mil detenidos por incumplir estas medidas. Y es lamentable que dos ex-seleccionados, uno que es asistente de Ricardo Gareca, dé este ejemplo a muchos jóvenes que hoy están, digamos, tratando de acatar esta medida importante para detener la propagación del coronavirus. Hace unos minutos ya fue, digamos, liberado junto a su familia, Pablo Segarra, es la información que tenemos desde los exteriores de la Comisaría de la Molina. Sí, queremos saber algunos detalles, Marlo. Por ejemplo, habría sido en el toque de queda, me dices que ese dato está por confirmarse, ha sido en el domicilio de uno de ellos, la reunión, ¿cuántas personas había? Dice que también habían menores de edad en esta reunión. Sí, bueno, no te puedo escuchar exactamente bien por el retorno. Según las primeras informaciones, ellos estaban en la casa de Pablo Segarra, y es luego de las denuncias o de este llamado de los vecinos a la Policía Nacional, es que los agentes acuden al domicilio, al parecer, de Pablo Segarra, y en un principio estas personas se habrían, digamos, se habrían mostrado un poco reacios a ser intervenidos, y es por esto que la Policía ha tenido que incluso trepar para poder derivarlos hasta esta dependencia policial. Marisol, nosotros vamos a mantenernos aquí para informar y ver qué más encontramos, porque, como reiteraba, es lamentable que dos personas involucrados en este deporte, que es el fútbol, estén hoy inmersos, desacatando una medida importante en nuestro país. Ahora, dice que las imágenes o los vecinos han dicho, han afirmado, que incluso Norberto Solano se encontraba con un menor de edad en brazos durante esta fiesta, es decir, ha habido una fiesta en el Sol de la Molina, en la casa de Pablo Segarra, con cierta cantidad de gente, que obviamente a esta hora del toque de queda eso no puede estar. ¿Me escuchas? ¿Tengo buen retorno contigo? ¿Me estás escuchando? ¿Marlo? Sí, estoy escuchando. Perfecto, quiero saber también, por ejemplo, fueron liberados ya, Norberto Solano también ha sido liberado, y la otra pregunta es, ¿hay alguna denuncia, se ha dejado constancia de una denuncia en la comisaría de la Molina? Sí, lamentablemente hay que informar que ellos ya fueron liberados, pese al anuncio de Martín Vizcarra, de que en muchos casos las personas intervenidas tendrían que permanecer durante las 24 horas en la dependencia policial, o tal vez realizar algún tipo, digamos, de apoyo comunitario, alguna labor comunitaria, para tratar de responder a este desacato de la medida. Nosotros vamos a averiguar si es que ya se ha puesto, si se ha consignado ya una denuncia sobre este hecho, para que quede como un antecedente, sobre todo. Claro, quienes deberían de dar el ejemplo, pues incumplen con las normas, ¿no?, que deberían de estar cumpliendo obviamente todos los peruanos, y a esta hora del toque de queda, aún más. Norberto Solano fue incluso liberado ya hace 40 minutos, no hemos tenido sus imágenes, pero ya nos han informado que ha sido liberado, y hace pocos minutos ya fue liberado también Pablo Segarra, junto a su familia, vemos que estaba junto a Azul, al parecer, y otra persona más de sexo femenino. Gracias, gracias Marlo Rojas por esa información desde La Molina. Bueno, Omar, buenas noches, bienvenido, y con esta información, lamentable.